Creo que tiene que ser un antes y un después para que el gobierno, el presidente Macri y la gobernadora Vidal reflexionen para que cumplan con lo que nosotros venimos pidiendo que es volver atrás con los aumentos de tarifas a noviembre del año 2017 para que le cobren impuestos a los más ricos a través de la alícuota del 2,5 en bienes personales. No, todos los dirigentes máximos del peronismo están convocando y adhiriendo a esta marcha, a este encuentro de fe. ¿Cómo lo hablan de ustedes? ¿Cuánta gente esperan? ¿Por qué están situando esta posición en el peronismo a acompañar estos reclamos? Porque la situación es desesperante para muchos argentinos y muy grave para otros. Y nuestra responsabilidad está en dar testimonio de eso y tenemos un compromiso de dar testimonio de eso. Y hoy venimos a María, que es María Luján de la Paz de la Argentina, que vamos a asistir a una mesa. Todo, cualquiera sea nuestro credo, el medio católico, pero... Y a pedirle, a pedirle porque las cosas cambien. Porque a pedirle, por eso te hace falta adicionalmente a nuestro esfuerzo, a nuestro trabajo. ¿Cree que esto es un punto de inspección, también de parte de la exposición, pensando en el futuro? Yo lo que veo es que cada vez se va creando el sentimiento más de unidad frente a la situación muy grave. Es muy grave para todos nosotros, es muy grave para ustedes, es muy grave para todos. La situación es... no sé, yo no recuerdo haber vivido una situación así, salvo el 2001, pero... Pero el 2001, bueno, la situación es argentino, no teníamos experiencia. Hoy sí la tenemos, perfectamente eso hace que tengamos una forma de presencia.